España enviará este martes un buque de la Armada a la isla italiana de Lampedusa para trasladar a un centenar de migrantes del barco Open Arms que lleva 19 días varado ante la negativa del ministro del Interior de Italia, Matteo Salvini, para su desembarco y luego que varios migrantes se lanzaron al mar. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, confirmó a través de su cuenta de Twitter que el buque de la Armada, Audaz, partirá la tarde de este martes para trasladar a los migrantes hasta un puerto español. Se tiene programado que la Audaz zarpará las 17 horas locales desde la base naval de Rota, en Cádiz. El viaje hasta la isla italiana durará tres días y el propósito no solo es el embarque de los migrantes, sino también que el buque de la Armada española acompañe al Open Arms hasta el puerto de Palma. La situación a bordo es ya insostenible, anunció la tripulación, luego que desde el domingo los migrantes desesperados comenzaron a lanzarse al mar. La mañana de este martes, uno de los migrantes se lanzó al agua y fue rescatado por la Guardia Nacional Italiana. Unas horas después, otros nueve saltaron por la borda y también fueron rescatados cuando intentaban alcanzar la orilla de la isla de Lampedusa. Nadando unos 700 metros, reportó el periódico italiano La República. El lunes por la tarde, nueve migrantes fueron evacuados del Open Arms y llevados a tierra, al muelle de Lampedusa, donde les brindaron atención médica de inmediato. La situación sigue tensa, ante la orden del ministro del Interior, Mateo Salvini, de mantener los puertos cerrados a la inmigración y no permitir el desembarco de los ocupantes del Open Arms rescatados desde el pasado 1 de agosto en el Mediterráneo.